Pues imagínate, es lo que todo el mundo sueña, ¿no? Esto para mí es un sueño hecho realidad, que la verdad es que no me lo esperaba, pero para mí quizás sea de los premios más importantes de toda mi trayectoria y mi vida. Primero yo creo que los sevillanos teníamos un debe, ¿no?, recuperando este premio a la autobomaquia. Y para nosotros, lo teníamos claro en las elecciones municipales, lo hemos recuperado. Y nadie mejor, nadie mejor que Juan Antonio Ruiz Espartaco para ser el premiado a esa gran trayectoria que ha hecho durante toda su vida. Y por supuesto esto supone también una defensa a una parte muy importante de nuestra cultura, como es el mundo del toro.